buenas cuando me habláis de toxicidad cuando habláis de la gente tóxica que pulula por youtube por twitter y todo eso siempre acaban siendo las mismas personas siempre acaban siendo básicamente la gente que no piensa como vosotros es que es que es impresionante es impresionante pero hablando de toxicidad animal crossing yo creo que con este juego se ha intentado de todo se ha intentado de todo para destruirlo se ha intentado de todas y cada una de las maneras y yo creía yo creía que todo eso ya había se había esfumado ya se había ido a tomar por saco del todo pensando bueno yo creo que ya después del nivel de ventas que ha tenido que es un juego que está prácticamente haciendo que la gente se compre la consola solo por un videojuego que eso es casi lo que pasaba en la época de la wii con el wii sports que no digo que no se comprasen otros juegos pero por lo general mucha gente tenía esa vídeo consola para tener ese videojuego para poder disfrutar con el wii sports en familia todo lo que queráis de acuerdo sí sí muy caso a la consola todo eso ya lo comentaré en un vídeo más adelante vale con animal crossing lo insisto lo intentaron todo antes de que el juego saliese a la venta todo lo que leía sobre ese videojuego era a gente ridiculizando lo hasta más no poder hasta unos extremos que dices pero pero bueno hombre yo que sé es que incluso diciéndole a la gente que eso no es un videojuego porque eso no tenía historia porque eso no suponía un reto de verdad que he leído a gente decir eso no es que animal crossing no supone reto de ningún tipo no puede morir el personaje no tienen niveles de dificultad al final el juego como quien dice puedes pasar totalmente de lo que es la línea de las misiones y eso y puedes ir perfectamente a tu bola así que no supone ningún reto por lo tanto no es un videojuego no se puede tener la cabeza tampoco amueblada de verdad y gritarlo a los cuatro vientos de verdad animal crossing si algo tiene son retos si algo tiene son retos diarios diarios este juego ahora mismo llevo alrededor de 65 horas jugadas y es que me he asustado me he asustado con este videojuego porque en el momento en el que uno ya tiene una serie de herramientas nuevas para seguir modificando todo lo que es la isla y todo eso ya uno es cuando se da cuenta dice a este juego podría estar yo jugando otras 200 horas que aún así me quedarían un montón de cosas por hacer retos insisto a diario lo dicho desde el minuto uno a este juego ridiculizarlo hacerle echarle toda la que se le podía echar y más y más todavía pero lo dicho llegó un momento al que digo bueno pues con el tema de las ventas o se acabaría no eso no se acabó eso no se acabó con el tema de las ventas es que de hecho nuevamente uno se pone a repasar un poco los diferentes medios de comunicación españoles y tal que lo dicho podéis extrapolarlo incluso a los medios de aquí que no en el medio hispano que no son precisamente de aquí de españa y os encontráis cosas muy del estilo se encontré cada chorri noticia con tal de echarle mierda a este videojuego una y otra vez la última que me encontrado que lo dicho es una chorri noticia es que es un porque si es un vamos a generar comentarios vamos a generar otra polémica con el animal crossing más mierda para el animal crossing que no pase que no pasó una semana que no pasó un mes sin que le tiremos un poco de mierda a ver si se acaba ya esta pesadilla porque el juego sigue número uno en ventas ha pasado por encima al residente 13 al final fantasy 7 remake y a muchos que están por llegar y lo peor es que andan viendo que va a acabar siendo el juego más vendido de la generación y posiblemente uno de los más vendidos de la historia y es que le jode le jode muchísimo y tonterías como esto tenemos que leer esto es un artículo de vandal es un artículo de vandal dice así facebook cree que los grupos de animal crossing están traficando con drogas ya empezamos a asustar a las mamás ya empezamos a decir cuidado en animal crossing hay vendedores de drogas y cuidado cuidado facebook está avisando cuidado que en animal crossing se están vendiendo se está traficando con drogas así que cuidadito que a ver si van a contactar con tu hijo y le va a pasar algo y lo que dice el artículo básicamente paso a leer un pequeño fragmento del artículo dice los algoritmos de las plataformas digitales desde los portales voz como youtube a redes sociales como instagram en ocasiones tienen comportamientos erróneos que conlleva algún que otro quebradero de cabeza para usuario en este caso los afectados son los administradores de los grupos y páginas de animal crossing new horizons en facebook los robots de la red social de mark zuckenberg creen que los jugadores están traficando con drogas y hacen con cerrar las páginas esto sigue más adelante te lo explican y dice el problema principal está con los hierbajos ya sabéis esas hierbas que van creciendo hay en diferentes partes del terreno y que tú vas recogiendo un poco pues para limpiar la zona y para fabricar pues diferentes objetos con ellas y dice si el problema está con los hierbajos al contrario que en anteriores entrega de la serie new horizon las malas hierbas tienen utilidad se pueden vender se pueden usar para construir mobiliario y utensilios e incluso se puede sacar un buen dinero por ellas ofreciéndoselos a gandulio bendito gandulio que de verdad tenía yo no sé cuántos y bueno claro empiezan las malas mentes empiezan las malas mentes ya pero lo típico para un meme para hacer el cachondeo pues está bien está bien pero hacer una noticia de esta cacho de mierda para hacer una noticia de esta cacho de mierda dice pero los grupos de feo anglosajones tienen un problema para comerciar con los hierbajos ya que en inglés se refieren a ellos como uits un término también utilizado para hablar de la marihuana el medio norteamericano poliglom ha hablado con los administradores dedicados al juego deben pensar que estamos traficando con narcóticos os resumo el resto del artículo básicamente vienen a decir que es un problema del algoritmo de facebook que cuando detecta ese tipo de cosas suele pues meter el típico extra y suele mandar un aviso y ese tipo de cosas que es un problema de algoritmos y obesa el titular y dice facebook cree que cree que los grupos de animal cross y están traficando con drogas digo sí efectivamente tal y como lo ponen en el titular puede escogerlo con pinzas y decir claro facebook la plataforma se cree por el algoritmo y todo eso ya es que tal y como te lo vende el titular parece que te están diciendo cuidado que facebook se ha dado cuenta cuidado que facebook está investigando es que parece de verdad un titular tan alarmista para luego decirte algo que le ocurre a prácticamente todos los videojuegos que tienen algo parecido es decir que el té lo de las hierbas o hierbajos se lee de una manera diferente allí en los países anglosajones y tal y por supuesto pues se te salta lo que es el algoritmo y dices cuidado que aquí están hablando de marihuana que aquí están hablando de hierba que aquí están hablando de sustancias peligrosas pero es que si eso lo hablas con animal crossing es que en serio eso pasa en tantos juegos eso pasa en tantos juegos que lo de las hierbas también pasaba con el resident evil también pasaba con el resident evil daba problemas a hablar de las hierbas que tenías que poner ahí y además que es que tiene un componente añadido que quienes lo hayáis jugado lo veréis la mezcla de sustancias que tienes que hacer en ese juego y lo sacan con animal crossing y lo sacan con animal crossing como no hay juegos en los que puedes sacar diferentes cosas de esas y lo sacas con animal crossing haces una noticia de esto de que hay un algoritmo en facebook que detecta eso es que claro lo detectan animal crossing vale y lo detectará en cien mil juegos películas y otros muchos temas que tengan relación con ese tipo de palabras en cien mil temas porque claro se mezcla la palabra vender hierbajos o consumir tal y se pasa ese tipo de cosas al final el algoritmo dice aquí puede estar pasando algo pero ya está ya está y aquí tal y como te lo venden es en plan cuidado que en animal crossing cuidado que facebook cree que se está traficando con drogas es que lo dicho es una chorri noticia es una chorri noticia pero una vez más es que esto lo mezcla con otras muchas como la siguiente que vais a ver que es desde luego el cliché máximo polémica con los desnudos históricos en en animal crossing new orizons y esta noticia es la primera que he visto sobre este tema pero es que luego me ponía a buscar otras relacionadas si es que son más de lo mismo desnudos en animal crossing cuidado tal y cual cuidado no sé qué que salen desnudos la noticia básicamente es que hay una serie de esculturas el típico miguel ángel y todo eso el típico miguel ángel esculturas históricas que bueno pues tienen tienen sus dotes pues al aire libre y eso es problema en animal crossing porque porque hay una serie de padres que han puesto unos tweets unos tweets diciendo cuidado que aquí sale un desnudo en una escultura de verdad en una escultura de verdad primero esos padres lleva a su a su hijo ya están dejando claro que no los vayan a llevar un museo en su vida están dejando claro que un museo no lo van a llevar en su vida salvo que sea de arte moderno y tampoco y tampoco porque el arte moderno está muy repleto de mal gusto en ese sentido pero pero en serio hacer noticia de eso lo dicho aquí estáis viendo una pero es que hay un montón y esto también es reciente y todavía el bombardeo y es que encima estamos cayendo en los clichés las drogas los desnudos cuidado en animal crossing hay drogas hay sexo hay de todo cuidado salvado a vuestros hijos no no exagera no exagera en serio os ponéis a hacer una pequeña búsqueda sobre animal crossing y te salen una cantidad de artículos polémicos que la polémica es básicamente ponemos un titular llamativo ponemos desnudos tráfico de drogas y ese tipo de cosas y luego te vas a la noticia y no hay gran cosa pues mira unos padres se han quejado por twitter o mira en facebook es que facebook está confundiendo eso y algunos grupos pues le están llegando alertas y todo eso todo eso precedido de lo que ya todos conocemos el famoso review bombing de los propios usuarios que en metacritic le dejaron cascado el 5,2 porque le empezaron a poner muchos ceros y todo eso cosa que todavía no les ha dado la gana de corregir no les ha dado la gana de corregir con otros muchos juegos lo han hecho con este no con este no esto es lo dicho la campaña de mierda contra animal crossing yo no sé ni a qué viene ni a dónde va así bueno si sé que viene si sé que viene que no gusta que los juegos de no sé qué marca triunfen no gusta absolutamente nada este juego yo cada vez que hablaba de él o cada vez que hablaba de nintendo todo el mundo se refería a juegos de muñecotes ese tipo de cosas que es como un indie que es una cosa que no vale la pena que es una vergüenza que este juego se venda por 50 o 60 euros y tal que qué vergüenza es un juego para bebés ese tipo de cosas entre comunidades y prensa lo están intentando destruir por todas las maneras y sabéis qué le está dando de guantazo a venta los que no están los escritos le está dando de guantazo a venta en lo que no están los escritos no es porque eso sea un argumento válido de los de las ventas yo reincido que lo de las ventas no es un argumento válido para medir la calidad de un juego de una vídeo consola de lo que toque o de una película cuando hace mucha taquilla no vale pero esa gente les fastidia porque son los primeros que utilizan el argumento de las ventas para hacer mejor a un juego o a una consola con animal crossing querían evitar eso a todísima costa no han podido pero en serio ya yo que sé hay un momento en el que hay que echar la bandera blanca y decir pues mira nos rendimos no hemos podido contra este videojuego y ya está y ya está pero bueno yo seguiré disfrutando mucho de animal crossing mucha gente lo seguirá disfrutando durante muchísimo tiempo porque éste a este videojuego recoge la esencia de lo que es un videojuego el puro vicio y entretenimiento en la pura engancha era de estar todo el día metido con este videojuego yo creía que lo iba a abandonar cuando ha empezado el final fantasy 7 remake pero no hay manera no hay manera también es una de las cosas buenas de switch que la puedes tener en modo portátil y terminas el juego en la consola y tal y dices pues mira me pongo un ratito con la portátil y ya está y animal crossing es uno de los juegos más redondos en este sentido que he visto los últimos años en bueno en cuanto a entretenimiento hace ya pero años y años y años y años que no recuerdo un juego así pero años y años y años yo ya no estoy hablando de calidad del videojuego digo a nivel de entretenimiento que es lo que debe de ofrecer un videojuego yo es que lo dicho que me digan a mí un juego porque es que mira que hay mira que la propia nintendo ha sacado grandes juegos pero lo de animal crossing yo no sé cuántas partidas he visto a mis compañeros que tengo agregados agregados por switch y tal de 250 de 300 horas y por ahí he visto una cantidad de gameplays con islas hipertrabajadas impresionantes pues yo no sé qué es lo que molesta de eso han sacado un juego para todos los públicos que lo están disfrutando tanto personas de 50 años como de 5 años es que es un juego disfrutable para absolutamente todo el mundo y venga a tirar mierda de hecho hay hay una persona que me dijo me dijo ya verás lo que tardan también en decir a ver el juego este parece que es como 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 una especie de de llamamiento a destruir el ecosistema porque la isla tú tienes que cambiar una serie de cosas y tal y yo estaba pensando digo lo habrá dicho de broma pero es que en algún momento si no lo han hecho ya sacarán un artículo sobre eso los ecologistas se quejan de animal crossing porque está fomentando de la destrucción del ecosistema y sabes que serán los ecologistas un ecologista de ojayo un ecologista de ojayo que pondrá un tweet y eso serán los ecologistas para la prensa pero en fin yo lo que digo siempre que disfruten mucho de los videojuegos sea del que sea de verdad no tengáis reparos por el tema de la edad de la apariencia ni nada de eso disfrutar de los videojuegos que son juegos para niños que son juegos que te hacen sentir como un niño de verdad eso en algún momento ha sido malo que un videojuego te haga sentir como un niño es malo esa es la pregunta como un niño los videojuegos los disfrutaba de la manera más grande que se podía disfrutar un videojuego yo cuando digo que disfruto de un juego como un niño cuando cualquiera lo dice es porque está disfrutando de una manera tan extrema que prácticamente es que el resto de su vida le da igual así que no infravaloráis a la gente cuando dice que está disfrutando como si fuera un niño o una niña no lo infravaloráis porque es la purísima esencia de lo que es un videojuego que disfruten mucho de los videojuegos un saludo gracias 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 por ver el video.